Música Amigos y amigas de acá, de nuestro barrio de San Juan Bautista y de las diferentes comunidades, barrios, secciones que conforman nuestra bella ciudad de Acatlán queremos disculparnos a nombre del mayordomo de San Juan Bautista de nuestra presidenta del comité de festejos, de su amigo y servidor inspector del barrio de San Juan porque tuvimos contratiempos con los grupos invitados para la realización de este carnaval de este evento que teníamos programado para el día de hoy por las diferentes calles pero con mucho respeto y mucho cuidado queremos decirles que hay rebrote de COVID y que nos piden no bajemos la guardia no vienen las chinas oaxaqueñas, no vienen otros grupos que habíamos invitado por la misma consecuencia de lo que estamos viviendo y hoy pues después de la misa un grupo artístico cultural muy 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 bonito lo van a ver y después a bailar con son de luxe directamente desde Huapán de León, Huacaca un grupo muy versátil a bailar gratificamente después del evento de una hora de música van a ver qué bonito evento tenemos para aquí de mañana prepárense y ahí viene el lanzamiento ahí están los primeros también se aplaude pero no aplaudan los que tengan el teléfono todos los demás sí qué bonito espectáculo qué bonito espectáculo en este día de vísperas de nuestro santo patrón San Juan Bautista qué maravilla tan grande poder observar esta costumbre y esta tradición de los curadores de tu ensalada de los curadores de tu ensalada qué bonito espectáculo único único en el mundo en el centro de la ciudad de la ciudad de Andalucía Claro que sí, el aplauso que nos gusta, que reconocemos el valor de estos jóvenes que danzan, bailan y se lanzan desde lo alto al vacío. Están controlados por una cuerda, miren nada más, la invitación es hasta que lo que se está haciendo. ¡Qué bonita espectacular! Gracias a los pacientes de Acatán de Usoyo que hace el alto honor de acompañarnos en honor a nuestro santo patrón San Juan Paucista. En este día, jueves 23 de junio del 2022. Ahí está, se interesa, porque ya van a hacerse descenso. Y el aeropuerto de Vite Ángeles aterriza en Roacá. Bueno, es mucho éxito, muchas felicidades, amigos jugadores de este estado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.